Vamos a la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México, donde un sujeto fue perseguido y ultimado. Intentó correr, pero no pudo. Jorge el Diablo Becerri no tiene los detalles, así que Uriel, vamos a verlo. Lo persiguieron por varias calles. Lo alcanzaron y lo plovearon. Se registró una fuerte movilización policial y de servicios de emergencia debido a una balacera en la colonia San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los reportes policíacos señalan que una cabaneta de color plata fue alcanzada por dos sujetos, los mismos que dispararon en varias, varias ocasiones. Y en ese momento, el conductor de esta cabaneta perdió el control y volcó. El hombre lesionado fue trasladado a un hospital de la zona. Lamentablemente, la víctima perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. Policías del sector acordonaron la zona para permitir los trabajos de investigación de la Fiscalía General de Justicia de esta gran ciudad de México. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, policías, gente de protección civil y también policía de investigación de la Fiscalía llegaron al punto. Realizaron las investigaciones correspondientes y después retiraron la cabaneta volcada. Que en paz descanse este hombre. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. ¿Cómo era? Pues es que así. Me dijeron tubo, yo dije tubo. Yo lo hice. Uy, no. A ver, que se ve que era. No me quedo vener en el toro. Vamos a sacar ahí. A ver, imagínate un tubo. A ver, bueno. ¿Cómo está Rami? Ya lo viste. Hice pedazos la pista, man, esa que va a parar. Y bueno, déjenme hablarle de garnachas. Nos fuimos a San Andrés, Totoltepec, donde encontré unos guarachones, mira. Ni con nuestros tres pies. Ay, guay. De este vuelo, ¿qué les parece si íbamos a verlo ahí? La pura sabrosura. Hoy en La pura sabrosura los llevaré a un lugar donde hacen unos guaraches monumentales. Así que, si andan viendo qué comer, esta delicia garnachera es la opción. Bueno, familia, nos encontramos en el mercado de San Andrés, Totoltepec. Y aquí estoy con mi comadre, Miquel. ¿Cómo estás, comadre? Bien. Esta chulada mide nada más y nada menos que 65 centímetros. Nos los piden con bistec, longaniza, quesillo o las quesadillas igual de chicharrón, de queso. Tenemos variedad. Cada uno con su rico relleno de frijolitos, salsita verde y su carnita asada. Le agregamos lechuga y le vamos a agregar tantito queso Oaxaca. Guarache con bistec, pues, les cuesta 70 pesos. ¡Qué barbaridad, comadre! Pues, ¿qué te parece si nos enseñas cómo se prepara? ¡Claro que sí! Ya lo vamos a servir. Ya está preparado. Lo vamos a tener que servir en dos platos. ¿Me apoya? ¡Ah, claro que sí! Y si aún le queda un huequito, ¿qué tal una gordita deliciosa con quesillo y uff? Está bonito, bueno y barato. Mire nada más cómo se derrite el quesito y su lechuga. Mi querida Mica, ahora sí vamos a clavar el diente a este guarache gigante, la gordita también. Vamos a ponerle un poquito de salsa. Listo. Y ahora sí, provechito. ¡Vamos! Mi comadre, qué bárbaro. Por esos guarachotas gigantes, claro que tienen las 3B de bueno, bonito y barato. Así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. Cambiamos de tema para dirigirnos a la colonia Ciudad Azteca, Micharly, donde un méndigo bache les hizo ver su suerte a los vecinos. Les mandamos un saludo, pero allá se armó un tremendo problemón y por eso Mica y Nova y el equipo de SOS Bache de al extremo fueron a investigar y ese es su reporte. ¿Qué tal? Soy Nova, Karina Nova. Y en el equipo de investigaciones SOS Bache recibimos un reporte en la calle Quinto Sol, en la colonia Ciudad Azteca, primera sección, porque hay un bache incógnito que tiene a toda la comunidad preguntándose de qué hay ahí abajo. Todo comenzó con una explosión, un estruendo debajo de la tierra que todos los vecinos escucharon y se formó un bache. Se oye como un trueno. Que se oye estruendo y se empezó a levantar la loza. Después se extendió y extendió durante ocho meses hasta formarse una grieta que mide aproximadamente 250 metros de largo en medio de la avenida, la cual levantó banquetas y peor aún, viviendas, convirtiéndose en un riesgo latente. Si tú observas a la de izquierdo, es mi casa, tu casa, mira cómo se está levantando. Ah, ya la banqueta, ¿no? Sí, y la de la vecinita de aquel lado también. Dicen los vecinos que reportaron el hecho hace meses y apenas ahora vinieron a acordonar el área afectada y repavimentar solo una parte de la misma, pero eso no es suficiente. Ellos aseguran que hay algo debajo del concreto que podría ser peligroso y piden que se haga una investigación a fondo para prevenir un desastre. ¿Qué es lo que pasa? Porque si al ratito vuelve a suceder lo mismo, no vamos a estar tranquilos, ¿sí? Que a nosotros nos gustaría que hicieran un estudio, porque en el municipio dicen que no hay geólogo y que no hay aparatos. Autoridades, por favor, les pedimos que escarben y saquen por completo a este villano que ataca a los habitantes. Y mientras tanto, les pedimos que envíen a alguno de sus héroes a resguardar y asegurar la zona. Y si tú tienes una denuncia urbana que reportar, escríbeme en mis redes sociales y por supuesto que ese o ese bache estaremos ahí. ¡Karina Nova! ¡Alex Promo! Mientras tanto, nos da muchísimo gusto saludar a Ale Carvajal. ¿Cómo estás, Ale? Uriel, un placer estar con ustedes. Y hay que recordar, Uriel, que tener una sonrisa saludable no solo es estética, sino calidad de vida. Se dice que el rechinar los dientes en la noche, que es horrible, es por estrés. ¿Tú crees que es cierto o fácil? Yo creo que sí. Soy parte de la estadística de eso. Bueno, pues te cuento que los expertos aseguran que actualmente tienen más consultas por dientes fracturados que por caries. Esto es lo que se dice y lo que es de los dientes. Veamos. Los dientes hablan bastante de ti. Y alrededor de tu sonrisa hay muchos mitos y realidad. Hoy, lo que se dice y lo que es de los dientes. Se dice que a los bebés cuando les salen los dientes les da fiebre, pero ¿esto es cierto? Falso. No, no debe de provocar fiebre, puede provocar molestias. Se dice que las caries de los dientes de leche no afectan a los dientes permanentes. Falso. Sí requieren tratamientos porque van a ser parte de la guía para los dientes permanentes. Se dice que es normal que sangre la encía durante el cepillado. Falso. No es normal si la encía sangra, es porque está congestionada y es una alerta del cuerpo para ponerle atención que algo está pasando. Se dice que la manera correcta de cepillar los dientes es con fuerza. También se dice que los niños no deben de moverse los dientes cuando los tienen flojos porque les salen chuecos. Esto es lo que se dice. Pero ¿qué realmente es? Falso. Ya que se están moviendo sus dientes es porque el diente permanente sigue la guía de ese diente de siduo o diente de leche y por lo tanto ya no lo va a modificar. Es falso. Se dice que el bicarbonato sirve para blanquear los dientes. Falso. Quita las manchas más superficiales por medio de abrasión, pero también te vas a llevar el esmalte. Terminamos. Gracias. Bueno, pues se dice que tenemos que venir cada seis meses al dentista y sobre todo si quieres ser mamá tienes que acudir antes. Y hay otro mito al respecto. Se dice que el embarazo provoca que se te caigan los dientes. Pero ¿esto es verdad? Falso. Se conjunta con que tú tienes un carmio hormonal muy fuerte, pero si tú tienes una técnica de cepillado y estás cuidada con el ginecólogo o ginecóloga junto con tu odontólogo, no tienes por qué perder nada. Hay un refrán que dice, primero son mis dientes y después mis parientes. Yo soy Alejandra Carvajal. Al extremo. Cumbia. Sabor al extremo. La del ombliguito, familia, porque es el ombliguito de semana. Ahí voy, ahí voy. El ombliguito de semana. Aquí estoy. Aquí estoy como siempre. Eso. Sacando la casta por el equipo. No, no, no. Oigan, yo creo que toda celebración desastrosa se arraíla con una buena comida y para eso mi amigo Ramar Villegas se pinta solo. Así es, y más esta tarde, porque nos trae unas ricas enchiladas, bañaditas en la cita con su quesito, cebollita y crepita, por supuesto, indignas de... ¡La pura sabrosura! Mis comadres y compadres no me dejarán mentir. Mexicano que se respeta come todo con tortilla. Y si son unas deliciosas y suculentas rellenitas y chilositas enchiladas, ¡ay, papá! Solo de nombrarlas ya se me hizo agua la boca. Nosotros nos encontramos en el sur de La Capirucha. Mi hermano, ¿cómo estás? Bien. Venimos porque nos va a enseñar una receta, miren, deliciosa y casera, ¿cierto? ¿Qué vamos a preparar, hermano? Unas enchiladas. ¿Enchiladas? Unas rojas, verdes y unas suizas. ¿Qué parece? No, hombre, hermano, perfecto. Unas ricas enchiladas con su salsita verde, con sus tortillitas doraditas, su crema, su queso y la llorona de la cocina familiar. ¿Cómo cuánto cuestan las enchiladas? ¿A qué le estamos dando a 60 pesos? De lujo, ya esto tiene la B de barato. Pues bueno, manos a la obra. Bueno, ya terminamos las verdes, ahora sí vamos con las rojelias, ¿verdad, mi hermano? Las de guajillo, ¿no? Las de guajillo. Perfecto. Entonces, ¿qué damos? ¿Qué cuestan? ¿Cuánto? 60 pesos. 60 pesitos la orden que trae. Tres enchiladas bien servidas y, bueno, esa lleva su crema, el quesito, el pollo y la de guajillo, ¿qué le vamos a poner? La de guajillo lleva igual, pollo, crema, queso. No, hombre, este lugar es la casa de la enchilada bien ahogada y en su salsa rojita. ¿Dónde nos encontramos para venir y probar de todo tipo de enchiladas? En Surgente Sur, 3,638. Familia Casa del Guarache, se es súper rifo porque ese sazón casero no cualquiera. Así que les pondremos las 3B de bueno, bonito y barato, ganándose la garantía de la pura sabrosura al extremo. Cali Dova, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ay, me encanta verte, Uri. A mí también. Y estar con ustedes también, mis queridos extremos. Oigan, desde el más exótico hasta el más antiguo, él tiene una de las colecciones de boletos del metro más grandes de todo el país. Se llama César Ramos, así es, guau. Y ya está, es historia extrema. Durante 12 años ha recolectado pases del subterráneo que se usaron desde el día en el que se fundó. Los primeros que se usaron sí tenemos desde 1969. Desde celebridades o personajes reconocidos. Boletos del juguetón, que son así que proyectos y causas sociales. Personajes como, por ejemplo, Octavio Paz, María Félix, hasta incluso para los más pamboleros, 60 años de los Pumas de la universidad. Boletos pamboleros en el caso del mundial. El mundial de 2014, si mal no recuerdo. Boletos también como, por ejemplo, de 80 años de Crick Gring. O hasta eventos históricos, aniversarios, ediciones especiales e incluso tickets de otros medios de transporte. De manera más chistosa, que si ya no cabe, pues no sea necio. Si los 55 años tienes a Hualcóyotl, son 50 aniversarios del metro. Es César Ramos, el coleccionista de boletos del metro. Precisamente aquí en la línea B salió también un boleto de 1999 que es este. Y precisamente esta línea es muy significativa para César. Cuando tenía yo unos chicos 6 años, empecé a ver la construcción de la línea B del metro, que es la que teníamos aquí a las espaldas. Empecé a ver su construcción, empecé a ver cómo se formaba poco a poco. Y fue cuando empezó mi gusto por el metro. César tiene 28 años de edad, quien por cierto trabaja como supervisor desde hace 5 años. En el Metrobús conseguía los boletos a través de colegas o de los que vendían en billetes de lotería. Ahí se intercambiaban los boletos del metro. Algunos de los ramos de los tickets de Ramos los puedes ver en el Museo del Metro. Les doné algunas cuantas piezas de mi colección. La sustitución del uso del boleto físico para los usuarios por las tarjetas digitales no serán el fin de César y su atesorada recopilación, sino todo lo contrario. Cuando empezaron a salir las tarjetas, las empezamos a coleccionar también. Mi nombre es Karina Noveles, el coleccionista César Reyes, y juntos somos Alex Lemo. Ale Carvajal, siempre es un gusto verte con las historias de fe. Gracias, Uriel. También para mí es un placer estar con ustedes. Y esta tarde conoceremos una de las advojaciones más solicitadas de Jesús. Es el Señor de la Misericordia. No sé si lo has escuchado, Uriel. Te cuento que existe un ritual muy especial que los creyentes realizan a las 3 de la tarde. Y esto para que todas sus peticiones sean escuchadas, y más si lo hacen con un sirio como este. Y de hecho, esto te lo mandaron como regalo para ti. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te parece si conocemos un poco más? A la hora de levantarme y a la hora de acostarme, me pongo en sus manos. La advocación del Señor de la Misericordia data de 1931. Pues se reveló a una religiosa polaca llamada Faustina. Demostró muchas revelaciones, entre ellas el gran amor y misericordia que tiene por toda la humanidad. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II instituye esta fiesta para toda la iglesia. Y se cuenta que Jesucristo le dictó una frase muy importante a Sor Faustina, que hoy día acompaña la imagen del Señor de la Misericordia, y es Jesús, en ti confío. A mí me llama la atención sobre todo el color rojo, es como blanco, azul, tiene algún significado. El rojo representa la sangre de Jesús, que nos purifica y nos salva, y el blanco es el agua, que nos limpia. Y esta imagen sobre todo es muy invocada por los creyentes cuando se encuentran en su lecho de muerte, para muestra la historia de Genoveva y su papá. Genoveva cuidaba a su padre en el hospital, él estaba muy grave. Es la impotencia de qué va a pasar con tu ser querido. De pronto, Genoveva recibió una hoja con la oración del Señor de la Misericordia. Ella no lo conocía y se llenó de paz. Uno se pusiera en sus manos y se dejara uno llevar por esa fe. Yo repitiendo Jesús, en ti confío. En los momentos en que uno necesita de alguien, se manifiesta de esa manera. Inesperadamente, su padre mejoró, se fue a su casa a descansar y a los días falleció, pero en paz, asegura Genoveva. Yo me sentí muy tranquilo. Jesús es misericordioso y amoroso. Quien lo invoque, Jesús lo tendrá muy presente en el momento de su muerte. Yo soy Alejandra Carvajal. Al Extremo. ¡Ya lo vi todo! Ya lo vi todo, ya lo vi todo. Lo vi todo en ese ratito. La celebración de un desastre. Es semana atrás. Es semana. Es del calambre. Es de mi tequila. Sí. El de calambre. Síganme, síganme. Ay, Dios mío, señor estucribo. Vamos a seguir hablando de festines y lo vamos a hacer los honores a este viernes de romper la dieta junto a mi amigo Ramar Villegas y Vanessa Claudio. Sí, Suri, y qué mejor forma de hacerlo que con unas deliciosas carnitas al estilo Michoacán, por supuesto, dignas de la pura sabrosura. ¡Galante! Bueno, familia, les tengo una sorpresota. Esto no es apto para personas con dieta. Mi querido Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, bien aquí. Venimos para que nos enseñes a probar esas carnitas que solo tú preparas. ¿Qué estilo son? Estilo Michoacán. Miren nada más esta delicia en el caso, cada pieza con su sabor delicioso. Hay buche, enana, cuero, trompa, barriga, costillitas, de todo. Chamorro. Sin agraviar a los pesetas. ¿Cuánto nos cuestan los taquitos ya arrancando bien? Arrancando bien, 25 pesos el taco. 25 pesos con su popia y bien servido. Y como gusten, lo que le gusten, poner salsita, pico de gallo, cebolla con habanero, lo que gusten. Y mi compadre, el güero, hasta nos regaló la receta secreta de ese sabor de rechupete en las carnitas. Le ponemos un manojito de hierba de olor. ¡Ándale! Le ponemos ajo machacado. ¡Eso! Y empezamos, ya que esté calientita la manteca, empezamos a echar pieza por pieza. Le pongo mezcal. ¡Ah, caray! Y le pongo caramelo. ¡Emborrancha las carnitas! Así es. Ese es el toque secreto. Pásale a ver al taquero, pásale. Si no le gusta, no lo paga. Aquí es, aquí es el hambre, no se lleve la bolsa. Mira, ya nos ganamos la chuleta. Ya despachamos, atendimos y qué bárbaro. Se ve buenísima la carnita, compadre. Qué bueno, qué bueno, compadre, sí. Nos encontramos aquí en Avenida Línea 1 y Línea Unión. ¡No, hombre, qué barbaridad! Paco, esas carnitas sí son light y aparte baratas. Así que tienen las 3B de bueno, bonito y barato, ganándose la garantía de la pura sabrosura. ¡Al extremo!